Siempre que estoy afuera sé que algo espera Sé que en el tiempo en el que vivo la gente hace lo que quiera Esa es la manera de encontrar sobrevivencia En las calles aunque es difícil guardo la paciencia Marco la diferencia y de lo que veo siempre aprendo Cada quien sale y recolecta lo que está comiendo Sigo viviendo a lo que para mi es correcto Cuando busco la calma el micrófono conecto Cuando trabajo en rap evito el defecto El camino es recto, esa es mi forma He aprendido que en este país la gente se conforma No existe norma porque la autoridad no te respeta No sé de quién cuidarme cuando voy por la banqueta Más bien no me confío ni de la policía neta La economía aprieta, gente malinterpreta Y la delincuencia no es nada discreta Escuela, calle, graduado El mejor plantel educativo que jamás había pisado Infectado de traición y odio Pero mi rap aliado y el salón de pavimento Siguen siendo mi mejor apoyo Sumar y restar Pero mejor saber cómo sobrevivir en estas calles Que no saben perdonar Cuidar atentamente de mi espalda Amar sinceramente y no cegar mi corazón por una falda La calle te hace fuerte Valoras lo que tienes y respetas a la muerte Sudas por el pan, lloras por los que se van Preparas el camino y te mantienes vivo Para los retoños que vendrán Así es como la vida recompensa Pagar con creces cada decisión tomada con inteligencia Bendita calle nuestra Tatuada en mi memoria para siempre Escuela, calle, mi mejor maestra Is it right, I just left over and over again Is it right, I just left over and over again Así que cuando salgo siempre atento Si quiero lograr algo siempre lo intento Es rendimiento el que acompaña la constancia He visto caer a los que van con ansia La circunstancia nadie lo pone fácil Al caminar por esta vía hay territorio frágil La mente es ágil cuando de la calle aprende Pocos comprenden La calle mucho enseña pero no todos entienden Comprendí lo necesario, pagué todas mis deudas Hoy vivo fiel a mis amigos en el barrio Escuela, calle que me vio crecer Abrió mis alas, me sacó del nido para despegar Y nunca más volver Supe mis limitaciones, cambié mis dones Y mi suerte compañera que salvó mi vida en un par de ocasiones Tan afortunado como nadie Alumno, graduado en la escuela Caminaba solitario, pasaba sin testigo Pero llegaste tú y forjaste mi destino Con mano dura me enseñaste lo que nadie Amiga de las mil batallas, escuela, calle Caminaba solitario, pasaba sin testigo Pero llegaste tú y forjaste mi destino Con mano dura me enseñaste lo que nadie Amiga de las mil batallas, escuela, calle Escuela, calle Escuela, calle Escuela Calle, Escuela Calle, Escuela Calle, Escuela Calle. Ahora mis queridos amiguitos, les voy a relatar otra bonita fábula que estoy seguro les gustará muchísimo.